Los días de mayor afluencia turística por el periodo vacacional en el estado de Colima son jueves, viernes, sábado y domingo santo, misma que se concentra principalmente en los municipios de Manzanillo, Armería y Tecomán por la zona de playa. El director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Erick González Sánchez, señaló que para garantizar la seguridad de los pacientes se han coordinado los tres órdenes de gobierno. La coordinación es a través de los tres niveles de gobierno de igual manera, a través de Guardia Nacional en carreteras, SEMAR que también despliega guardavidas, Secretaría de Turismo, Secretaría de Salud, Cruz Roja Mexicana como grupo voluntario, los cuerpos de bomberos como grupos voluntarios, la Secretaría de Seguridad Pública. Por el congestionamiento vehicular propio del desplazamiento de turistas, dijo que se mantendrá presencia en carreteras. No obstante, llamó a los ciudadanos a estar atentos y respetar las indicaciones de las corporaciones de seguridad para lograr un saldo blanco durante este periodo vacacional. Todos tenemos que hacer nuestro trabajo, no es un tema únicamente de la autoridad, precisamente es protección civil, somos todos, tenemos que tener una cultura. Si toda la gente respeta los señalamientos, los horarios, las zonas para bañarse y todas las medidas, vamos a lograr reducir el riesgo que está presente. Carla Solorio, Meganoticias.